Estamos con nuestro corresponsal Pablo Montanaro, como siempre, para tratar de entender y saber qué es lo que está pasando ahora. Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Nacho y Anita. Bueno, aquí estamos en el centro de la ciudad de Neuquén, donde ya las organizaciones sociales se están convocando en el monumento al General San Martín, en pleno centro de la ciudad, para esta marcha federal, para realizar un acto, y luego, bueno, integrantes de las distintas organizaciones van a dirigirse a la ciudad de Buenos Aires. Y estamos con César Parra, que es referente de una de las organizaciones que se están convocando y que se van a movilizar. César Parra es referente del Polo Obrero, que nos vas a indicar un poco cómo va a ser esta movilización desde la ciudad de Neuquén hacia Buenos Aires, y bueno, cuál es la situación que se está viviendo en la provincia de Neuquén. Buenas tardes, César Parra, referente del Polo Obrero. Bueno, ya se están convocando, ¿cómo va a ser la movilización por parte de las organizaciones aquí en Neuquén? Bueno, como vos señalás, nos estamos convocando para realizar una movilización, que también es convocada no solo por la unidad piquetera, sino también por el sindicato ceramista de la provincia, por el sindicato docente de Capital y Plotier, lo cual esta convocatoria extiende a otros sectores de trabajadores, no estrictamente desocupados, y hoy a la mañana arrancamos con movilizaciones en Cutralco, en Zapala, en Chosmalal, en Plaza Huíncul, y hoy tenemos esta movilización que va a ser muy importante, y luego partimos a Buenos Aires, primero haciendo un epicentro en Bahía Blanca, donde se va a juntar toda la Patagonia Norte, Patagonia Sur, mañana a las 13 horas vamos a hacer un acto en Bahía Blanca, y luego de ese acto partimos a la ciudad capital, donde la Patagonia va a salir desde la estación de 11, porque son 6 columnas las que van a salir, y que se va a reflejar la llegada de esta marcha federal. ¿Cuál es la situación aquí en la provincia? ¿Cuáles son los reclamos más importantes que ustedes van a llevar en este gran reclamo federal? Bueno, el ajuste nacional aquí en la provincia pega muy fuerte, porque tenemos una provincia petrolera, una provincia que se habla de récord de producción, de gas, se habla de gasoductos millonarios, sin embargo, para darte un ejemplo, los comedores y los merenderos en la provincia de Vaca Muerta no tienen carnes rojas, no tienen variedad de verduras, los programas sociales en Neuquén están congelados en 10.000 pesos, y las fuentes de trabajo son muy escasas, porque, a contrario a lo que se señala, la actividad petrolera no está generando puestos de trabajo, y por lo tanto, incluso ahora estamos en los niveles de empleo, todavía no llegamos a la prepandemia en los niveles de empleo, con lo cual la situación es dramática, la situación de pobreza aquí en Neuquén es más fuerte por el impacto inflacionario, y bueno, tenemos esta situación que está desguasada, la asistencia social, está desguasada los programas sociales, y las fuentes de trabajo también son muy escasas, por eso vamos también con estos reclamos en una provincia, insisto, que es noticia nacional, por sus virtudes en termos hidrocarburíferos, gasíferos, tenemos la segunda reserva mundial de gas, sin embargo, aquí, a pocas cuadras, hay vecinos, son casi 15.000 personas que en la capital no tienen gas. Hablabas de los comedores, ¿no? ¿Cuántos comedores ustedes asisten? ¿Y qué pasa con el gobierno en cuanto a la asistencia en mercadería para los comedores? Mirá, solo las organizaciones que componen esta unidad entregan 15.000 raciones de comida, tanto en merenderos como en comedores, en la semana, y el gobierno asiste con 4.000 raciones. Tampoco es claro cómo se compone una ración, porque tenemos la siguiente situación que creo que cualquier especialista que nos ve va a poder señalar que hay un cuadro de precarización muy fuerte y de formación porque no hay variedad en los alimentos. Para darte un ejemplo, es solamente fideo, solamente pollo y solamente papa. Eso es lo que se está alimentando con los comedores y populares y después funciona toda una red de solidaridad en base a trabajadores y trabajadoras, pero el cuadro es de un desguace de la asistencia social. Por eso estuvimos hace poquitos días en Neuquén Capital, porque la provincia no entregó los alimentos para comedores y merenderos hasta 15 días. Entonces, eso te pinta de cuerpo entero el cuadro de desguace que hay en la asistencia social. Compañeros, sí, Pablo, César nos escucha, sí, César, ¿qué tal? Ana Sicilia te saluda acá en el piso, Nacho Corral, estamos desde el estudio. Preguntarte qué expectativas también por esta marcha que se va a dar, por el cierre, el jueves al mediodía, y considerando todo este raconto de pedidos y una lectura, un pantallazo de la situación puntualmente de esta jurisdicción de la provincia de Neuquén, pero también sumándose a un pedido federal, de alguna manera. Bien, la marcha tiene dos objetivos, y me parece que la marcha ya está conmoviendo al país, producto de la inflación que tenemos, y tiene dos objetivos, como te señalaba. En primer lugar, conquistar reivindicaciones urgentes que tienen que ver con el trabajo genuino. Le hemos presentado ya al ministro Zabaleta una propuesta para crear un millón de puestos de trabajo a partir de la obra pública, porque el año pasado se subejecutó el presupuesto de obra pública, y le planteamos que con la suspensión de los intereses del pago de la deuda se puede incorporar todos esos recursos a la obra pública y generar un millón de puestos de trabajo. De esa propuesta el gobierno no ha dicho nada, porque hay un compromiso muy fuerte del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado, a la par de cómo necesitamos urgentes estas reivindicaciones, porque no se puede vivir con una canasta de indigencia de 40.000, una canasta de pobreza de 90.000. Tenemos un país con trabajadores que todos los días van a trabajar, tienen sus convenios y son pobres, y por lo tanto el otro objetivo es ser un puente en la expresión de distintos sectores, porque tenemos a la CGT y a las centrales sindicales que están cooptadas por el gobierno, defienden al gobierno, y bueno, por esta marcha federal buscamos la unión con otros sectores de trabajadores para que en la Argentina se exprese todos aquellos que viven de su trabajo. Muy bien, César. Muchísimas gracias.